¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. ¡Yeah! ¡Bum! ¡Ábreme la caja! ¡Toni en sí! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. Hoy os doy la bienvenida también a septiembre. Si vais a empezar un nuevo trabajo, nueva escuela, nueva universidad, nuevas prácticas, nuevos, yo que sé, nuevos padres, nueva familia, pues todo eso. Os mando mucha energía desde aquí. Lo que nos concierne hoy es The Bureau XCOM The Classified. El Unboxing de la edición del kit de prensa, que lo vamos a abrir ahora en unos instantes. Y por supuesto habrá gameplay de The Bureau, pero estará en el canal secundario. ¿Qué? ¿Te has abierto un canal secundario? Sí, para subir gameplays. Y el objetivo es 365 días, 365 gameplays. ¿Podría hacerlo? No lo sé. Lo veremos. Vamos con el Unboxing. Y aquí estamos con la edición de prensa que viene en este paquete clasificado estupendo que vamos a abrir. Y hoy nos encontramos con este sombrerito de los años 20, tan bonito, tan guay, que me queda tan estupendamente que no os lo voy a mostrar. Os voy a dejar con el hype para que os lo imaginéis, porque seguramente esté mucho mejor en vuestra imaginación que en la realidad. He decidido utilizar cámaras rápidas para esto, así no os perdéis nada. En fin, esta es la libretita típica, ¿no? Para apuntar las declaraciones de un testigo o algo. Pero yo he decidido deciros hola, ya que como no os lo he dicho suficiente... Como ya, por eso ya, ¿eh? Es que soy de un mono que asusto. Deburo, deburo, deburo. Es la secuela de XCOM que también viene con este Zipo. Un Zipo, auténticamente Zipo. Que, como veis, intento encender sin éxito porque hay que echarle caldillo, gasolina o como se diga, lo que se echa a los tipos. Es que yo ni fumo ni tampoco tengo mecheros, o sea que me da igual. Made in USA. Ojo que los hacen en USA y eso está muy bien. Bueno, camiseta de American Apparel. O sea, una buena marca. Buen algodón. De Deburo, es con The Classified. Aquí tenéis, pues, Vigilo y Confido, que es... Imagino que es veo y me lo guardo. Eso es lo que yo creo que es. Y ahora, bueno, vamos con la parte muy bonita, que es esta carpeta confidencial. Al estilo de las carpetas de la época, con un QR ahí, que no sé si lo podéis capturar, pero bueno, si podéis, no lo hagáis, pero vamos, queda igual. Tenéis, pues, hay un montón de fotografías en papel bueno, bueno, bueno. Es decir, con papel de foto fantástico, estupendo. De imágenes del juego, pero retocadas y la verdad es que parecen imágenes reales. Bien, aquí tenemos el Kia Report este, que con la tarjeta esta de Pima, la pones encima y descubres un mensaje oculto que no os voy a descifrar porque no he sido capaz, porque soy así de subnormal. Más imágenes de más fotografías en papel bueno, bueno, calidad. Ya sabéis lo que os digo, si queréis ver las fotos más despacio, simplemente tenéis que pausar el vídeo y echarle un ojillo a la foto en particular. Bien, XCOM The Classified es la secuela del XCOM Enemy Unknown, que era un shooter en tercera persona. Aquí han cambiado muchas cosas, pero bueno, como bien sabéis, lo haré en un análisis, lo haré también en Gameplays en el segundo canal, como ya he dicho al principio, para que podáis echarle un ojo y así podáis ver juegos diferentes que están en el mercado, que son buenos juegos y que la gente no termina de verlos, no termina de poder catarlos y probarlos, porque simplemente nos centramos en los triples A y en las cosas más obvias y evidentes. Así que el objetivo también del segundo canal es traeros gameplays de juegos que no sean los típicos, pese a que he empezado con Saints Row, ya lo sé, pero traeros de todo, de todo, de todo, para que podamos ampliar nuestras miras en lo que al mundo de videojuegos se refiere. Y bueno, esto es la edición, el kit de prensa del XCOM The Bureau, XCOM The Classified, espero que os haya gustado, chicos, ya sabéis, likead, compartid, suscribiros y, bueno, pasaros por el segundo canal, ya sabéis, a darle un poquito de amor, aunque sea suscribiros para hacer bultos, ¿sabéis? Para que parezca que hay gente. Y nada más, chicos, soy Tony, así me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Os saludo desde el disco. Adiós. Os saludo desde el disco. Os saludo desde el disco. Os saludo desde el disco.